Compadres y comadres del Salmantino, los saludo con mucho gusto y mucho cariño, su amigo el Indio Brian nuevamente, aquí pues en esta página donde hay mucha noticia y también pues hay diversión porque pues así que como diría mi abuelita, relaja la raja, tranquila tranquila, o sea hay que relajarnos tantito, sonreír y más en estos tiempos con tanto problema, híjoles, lo bueno es que ya vamos saliendo de la pandemia porque, bueno, la pandemia a la pancemia porque todos nos pusimos repanzones, bueno ya estábamos, ya estábamos pero como que le entramos más, le empacamos más, sí, yo ya siento otra vez que tengo mi problema serio de rotoplasmosis, ya siento otra vez, y ya había bajado de peso, yo ya estaba flaquillo, ya estaba más delgadito y otra vez soy bien marrano, fíjate nomás, y yo bajé de peso cuando bajé, bajé como bajamos los hombres de rancho, no empiecen como ahorita, no, yo bajé como bajamos los hombres mexicanos de pueblo, no, no que ahorita ay, estoy a dieta, voy al club, voy al gimnasio, voy al crossfit, soy vegetariano, soy vegano, no, yo bajé como los hombres de rancho, así bajamos en México, sí o no, a base de diabetes, de depresión, así bajamos, ay, es que está cayón, ya estoy muy llenito, mi vieja, cómo me molesta, nomás nueve, y me dice luego, luego, ya, ya Brian, ya, ya baja de peso, ya, 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 estás muy marrano, yo antes pensé que era algo bonito porque me veía encuerrado y me decía, ay Brian, estás que te derrites, yo decía, me vio bien bueno, ¿verdad? Se notas que te derrites y ya agarrates cuerpo de helado de tres bolas, me decía, pues sí, que ya estás muy gordo, y yo sí le digo a mi vieja, pues tú no vendes tepaches, eh, aunque yo he descubierto que en México las mujeres no están gordas, ¿verdad muchachas? No, 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 las mujeres no están gordas, están inflamadas, ¿A poco no, compadre? Te las llevas a comer y le entran y le empacan y le empacan y salen, ay, estoy bien inflamada, te las llevas a los tacos, le entran suadero, tripa, pastor, longanista, bistec, no, hombre, mi vieja pide como si cooperara, compadre, hija, y luego que te dicen, ay, ¿cómo salen? Ay, me empanzonó el refresco, fíjate nomás, me empanzonó el refresco, ese refresco que alguna vez fue tuyo, sí, ese refresco que alguna vez fue nuestro, porque cuando vas a comer a los tacos, ¿qué te dice el señor mesero? ¿Qué le damos de tomar, joven? Y tú, un refresquito, por favor, ¿y qué te dice tu vieja? Y tú, mi amor, ¿un refresquito? No, yo no, no me lo termino, me das el tuyo y se lo chingan ellas, porque ya de que empiezan, ay, está picosísima la salsa, regálame tantito refresco, y se lo empiezan a chingar, se lo empiezan a chingar, se lo empiezan a chingar, ya que te dejan en el envase, así en la botella hasta abajo nomás, tantito que hasta gorgoría el popote. ¿Y qué te dicen? Ay, mejor siempre si voy a pedir uno para mí, fíjate nomás, híjole, y el hombre como siempre noble y compartido, sí, claro, porque a todos señores, a todos nos ha pasado que salimos de chambiar y decimos, pues tenemos hambre, ¿verdad? Decimos, vamos, echarnos unos tacos ahí con el paisa saliendo de chambiar, pero somos tan buenos, tan nobles los hombres por naturaleza, que ya que estamos ahí en los tacos, como que nos habla una voz interior, ¿verdad? Porque ya estamos por pedir, ¿verdad? Los primeros tacos, y hasta una voz interna te habla así de, no, no debo hacer esto. Sí, hasta uno siente el airecito de la rosa de Guadalupe, lo sientes y todo, sí, sí, hasta volteas así de, oh, y ese pedazo de longaniza, ¿quién lo habrá dejado ahí? Sí, porque no hay rosa, hay tripa, hay longaniza, ¿verdad? Sí, o sea, una voz te habla así de, no, no debo hacer esto. Mi vieja de estar en la casa esperándome con un rico guisado que preparó para mí, y yo ya voy a comer aquí solo, no, eso no es de Dios, ¿qué haré? Ah, ya sé, mejor me voy para la casa y me traigo a mi vieja para acá y pues los dos cenamos juntos y disfrutamos de los manjares de Doña Pelos, eso haré. Y ahí va uno de pendejo a su casa, para que llegues y tu vieja te está esperando con un rico guisado, ¿verdad? Sí, no, ¿qué te va a estar esperando con el rico guisado? Tu vieja ya se durmió, ya está encuelta en las cobijas como tamal chapaneco ahí, le va a la madre, ya se acostó, con cuanta madre se ponen en la cara las mujeres en la noche. Yo no entiendo por qué, sí, mi vieja de verdad, sí, se pone aguacate, así se pone jitomate, pepinos, guacamole, se pone guacamole. Yo hasta luego llego en la noche para platicar con ella, yo hasta traigo chicharrón y tortillas en las bolsas, así, órale, para estar botaneando, lo que veo en la tele, hasta queso rayado le aviento, órale, ¿verdad? Condenadas. Y los hombres les digo, somos tan nobles que todavía llega uno y hay que rogarles para que vayan a los tacos con nosotros, para que te hagan el pavor de ir contigo a los tacos. Y ahí está uno de rogón, ándale, vieja, vamos a los tacos, vente, vamos a los tacos. No, yo ya me acosté, Rodolfo, ya me acosté. O sea, tú le vales madre, la señora ya se acostó y uno le ruega, le sigue rogando, ándale, mi amor, vamos a los taquitos, ándale, tengo hambre, ¿tienes hambre? Caliéntate, chicharrón. Ay, caliéntate, chicharrón. Ay, a la huevona, caliéntate, chicharrón. Yo estoy hablando de mi vieja, cualquier parecido con su realidad ya es cosa de a ustedes. Bueno, el chiste es que le ruegas, ándale, mi amor, vamos hasta que la señora te hace el pavor de acompañarte a los tacos, ¿verdad? Y se levanta toda enojada. Todavía que la estás invitando a los taquitos, se enoja. Ay, no, Rodolfo, ya me había acostado. Sacan sus toallitas, se empiezan a desmaquillar. Ay, ya me había acostado, que no sé qué. Ay, ya, ya. Todas enojadas se ponen en una batita y te acompañan a los tacos y ahí van atrás de ti. Todas encabronadas y van, ching, ching, detrás de ti. Y ahí van a los tacos de la esquina caminando. Y dices, ay, ¿pa' qué la invité? ¿Por qué no cené solo? Ay, San Alejo, ¿por qué mis cites están... O sea, uno se arrepiente. Y ahí va la vieja atrás de ti, ahí toda enojada, toda. Ay, Rodolfo, ya me había acostado, Rodolfo. Mira cómo vengo, Rodolfo, mira cómo vengo. Porque siempre te dicen esas frases, siempre. Ay, tú siempre me haces comer. Ay, no más, tú siempre me haces comer. Contigo no se puede bajar de peso. Así te dicen. Y la clásica. Yo te acompaño con uno, ¿eh? No más te acompaño con uno. Víjate no más. Llegas a los tacos. Pides tus taquitos, los que tú te echas. Échame a mí cinco, campechanos, güero. Cinco. Tú uno, ¿verdad, mi amor? Pues ya pídeme dos. Ya estamos aquí. Víjate no más, güey. Y la señora enojada, enojada, pero trague, trague. Échame el otro con queso. Ya me hiciste pecar. Ay, ya me hiciste pecar. Ay, no más, díate no más. Es que las mujeres no reconocen que son tragonas. No reconocen. El hombre como quiera dice, soy tragón. Está bien, la mujer no. La mujer te tiene que echar la culpa a ti siempre. Porque ya que estás en los tacos, ya acabaron. O por lo menos mi vieja. El problema es cuando ya terminó y nomás se le queda viendo fijamente al refrigerador de los postres. Así como niño del Oxxo. Y dices, ya valió madre, ¿verdad? Porque no piden ellas, sino que te empiezan a chingar a ti luego, luego de qué. ¿No te vas a pedir un postrecito? Ándale, pídetelo, pídetelo. Ay, sí quieres, sí quieres. Ay, sí quieres, te dice. Ándale, pídetelo. Yo te ayudo. Hoy yo te ayudo. Ayúdate tú. Deja de tragar a mí que voy a estar ayudando. Así son las mujeres, de verdad. Aunque yo no entiendo por qué las mujeres quieren bajar de peso. Si a los hombres nos gustan gorditas. Las mujeres nos gustan que estén llenitas. ¿A poco no, muchachos? Claro. Que estén llenitas. Que tengan carnita aquí, miren. Las agarraderas del amor. Eso. Eso. Claro. Las gorditas tienen sus ventajas. Tienes frío, te dan calor. Tienes calor. Te dan sombra. Nomás te arrimas y ya. Qué bonito es eso. Pero bueno. Todas las mujeres son hermosas. Estén como estén. Muchachas, no se aferren por el peso. Además, luego quieren estar bien espirupituflauticas, todas plaquitas, buenotas. Y sus viejos, todos panzones, desparramados, achacaidas, patas flacas. No, no, no. Así las queremos. Lo que importa es lo de adentro. Yo así le dije una vez a mi vieja. Ay, mi amor, lo que importa es lo de adentro. Me dice, ay, pues que te pelen. Me dijo, qué mala onda. Pero bueno, soy su amigo Lindy O'Brien. Recuerden suscribirse a esta página del Salmantino. Darle likes a los videos, compartir y ser felices. Como les digo, no falte el amargado, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, Salmantino. ¿Por qué metes estas cosas? A ustedes sonrían, sean felices, que a eso venimos a este mundo. A sonreír y a ser felices. ¡Ahí nos vemos! ¡Salmantino! Soy su amigo Lindy O'Brien. Adiós. Ay, 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 sí estoy gordo. Ay.